Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer pollo al vino blanco y lo vamos a hacer en una cazuela de horno, pero sin horno, en esas cazuelas, que bueno, ¿quién no tiene una cazuela de estas en su casa? Bueno, no quiero decir que quien no tenga, claro, que habrá mucha gente que no tiene, pero de pequeños, cuando éramos pequeños, ¿quién nos recuerda esa cazuela? Pues es donde nuestras madres, en el fogón de gas, hacían los bizcochos, los panes, los rostidos y todo, porque no había horno. Tengo aquí tres cuartos de pollo cortado, cada uno en dos trozos. Dos patatas, cada una cortada en esos trozos así de grandes. Doscientos cincuenta de vino blanco, diez dientes de ajo, un ramiente de perejil, aceite de girasol para freír las patatas, sal y un mortero, el mortero de la pepi. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es poner aceite en la olla, las patatas las vamos a freír en la olla y el pollo lo vamos a hacer en la cazuela de horno. Seleccionamos menú, freír, le damos más tiempo, cuando estén fritas, pues ya está, las paramos. Bueno, pensaba que estaba grabando, he echado medio litro de aceite de girasol. Bueno, le ponemos ahora las patatas y esperamos que caliente el aceite. Reservamos y vamos a ir cortando los dientes de ajo. Así, en láminas. Ya hacemos con todos los ajos. Vamos, con cuidadito, con cuidadito, que no nos llevemos un dedito por delante. Y así hacemos con todos los ajitos y lo ponemos en el mortero. Ahora hacemos lo mismo con el perejil, pero le quitamos estos tallos, ¿vale? Cortamos el perejil y lo echamos al mortero. Mientras el aceite ya está caliente, echamos la patata. La echamos así de gorda porque luego se tienen que acabar de hacer con el pollo. Echamos un poquito de sal para que no nos salten los ajos. Y vamos a machacar estos dientes de ajo y este perejil. Tenemos que hacer un buen majado. Que nos quede todo bien, 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 bajadito. Tenemos todo bien majadito, le ponemos los 250 de vino blanco. Movemos bien. Y ahora ya vamos a colocar el pollo. Y vamos colocando ahora las piezas de pollo. Y le ponemos sal. Ya que tenemos el pollo colocado, echamos este majado por encima. Así, tal como veis. Encendemos el fuego. Lo ponemos bien bajito. Colocamos esta pieza que es la que nos va a servir, que nos vaya haciendo de horno. Y colocamos la olla. Aquí con el pollo. Y tapamos. Y lo vamos a dejar ahí durante 3 cuartos de hora. Mientras, pues, aquí tenemos las patatas. ¿Veis? Con este punto ya están. Por dentro estarán no tan fritas, pero es que ya os digo que luego se acaba de cocinar con el pollo. Bueno, así las retiramos todas. Bueno, después de esos 40 minutos que os digo, tenemos el pollo así. Y vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta un poquitín así. Huele estupendamente, ¿eh? A ver. Y este no. Este se resiste. Vale. Bueno, ya lo tenemos así, ¿vale? Le vamos a poner las patatas. Repartimos bien. Que se impregne bien con este caldillo. Cerramos. Y ahora subimos el fuego, pero lo vamos a subir a fuego medio. Y dejamos que se acabe de hacer con las patatas. Bueno, después de 20 minutos, así lo tenemos. ¿Veis? Bueno, pues ahora le vamos a dar la vuelta con la piel hacia arriba. Y lo vamos a poner, bueno, vamos a bajar el fuego, porque por aquí sale muchísimo calor y quema. Ponemos así con la piel para arriba. Damos la vuelta al pollo. Y lo vamos a poner así, ¿ves? Y ahora a fuego máximo. Volvemos a tapar y lo vamos a tener 10 minutos. Y ya tenemos un rico pollo asado en la calduela. Después de eso, 10 minutos, a fuego fuerte. ¿Veis? Bueno, ya tenemos ahí el pollo asado. Mirad qué pinta que tiene este pollo. Mirad. Este pollo está divino. Mirad qué crujiente esa piel. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es parar el fuego y vamos a servir un plato. Ahí. Y aquí tenemos el pollo al vino blanco asado. Sin horno, en cazuela. Mirad qué rico, qué pinta, ¿eh? Queda buenísimo, una receta bien sencilla. Y que os digo que va a triunfar. Porque queda riquísima. Yo ya lo había, lo tengo grabado en el horno, ¿eh? Pero hoy os lo quería poner en cazuela para que veáis qué bien queda. Queda estupendo, ¿vale? Pues venga, muchísimas gracias y hasta mañana.